pero bueno que me estáis contando que no ha habido vídeos de Doki Doki Little Tooth Club el sábado que tienen que venir hoy venga Doki Domingo ay dios mio voy aquí no sé si eso a jugar Doki Doki Little Tooth Club que hace mucho que no lo hacemos esta vez una semana ya y ya lo he hecho hasta de menos vamos a continuar porque no venga eso es alemán veo una chica corriendo a través de la distancia moviendo sus brazos en el aire como una total estúpida llamando la atención hacia mí pero en realidad no es esa chica es... este es su nombre no en realidad es Waaaa suitable yuuu yuu 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 uu yuua grrrr mi asalto y buen amigo desde que éramos hijos pues mira, a tu amiga que se cambia de nombre que sus padres no la quieren de para nada sabes... ese tipo de amigo que nunca veis a hacer hoy pero es un poco de trabajo porque sabes que es todo por mucho tiempo es básicamente la típica amiga de que harías, no harías ahora, pero has hecho antes lo mismo de antes, usábamos caminar juntos en días como este, cuando empezamos a ir a la escuela, ella dormía más y más frecuentemente, y yo no me cansaba de esperar. Se va a llegar a ver que se le esperaba porque se quedaba dormida, de realidad, pero si ella va a correr después de mí como esto, casi me siento mejor de correr, vale, eh, sí Hauer es, eh, eheh, heheh, heehe, just said another, in front of the course walk and let blablabla catch me up to me osea básicamente que ya me adelantará, ya me adelantará, esto está grabando, verdad, a veces me entra una esquizofrenia psicótica, yo sé que he pulsado el F5, jajajajaja Ah, pero qué cajones, Muy bonito, se está redirigiendo Que recanto Es otro día normal en la escuela común Uno normal, los mañanas son usualmente las peores Están en plan alrededor de parejas y grupos de amigos En plan caminando hacia la escuela todos juntos Meanwhile in another universe, I've always walked to school alone Básicamente voy a casa yo solo I always tell my taste it's about time to meet some girls or something like that De que debería parecer a unas chicas o algo así But I have no motivation to join any club No tengo ninguna motivación de unirme a ningún club Estoy perfectamente contento De que estoy perfectamente de getting your breaks Which while spending my free time on games and anime Podía perder mi pequeño tiempo en anime o juegos Básicamente There's always the club anime But it's not like there would be any girls in it anyway Es de que quizás no haya chicas allí de ninguna manera Para poder ligármelas de paso La escuela ha sido una extraordinaria Básicamente como todos los días And it's over before I know it O sea, de que terminó cuando menos me la esperaba Después de que cogiera las cosas Y se empaquetara en paquetes de regalos Que estamos cada vez más cerca de Navidad Eh, pues bueno Eh, oye, me preguntaréis seguramente en plan Si haría una especial de Navidad Pues no lo sé Lo he estado pensando Pero es que desde la especial de Halloween Pues hombre Venga Llegamos a 5 likes Aquí Y hago un especial de Navidad Solo uno Solo un vídeo, ¿vale? Pero solo uno ¿Vale? Pues tiene que haber 5 likes En este vídeo ¿Vale? Ahora A darle a like Jajajaja Después de que mis cosas Se han mirado fijamente En el muro Están buscando alguna Motivación Motivación Clubs There really aren't that Interests me O sea, de ninguno Parece interesarme De alguna manera Eh Besides Most of them Blam Blam Probablemente Están muy demandados De una forma u otra Para que Blam Tratarles De alguna manera O de que yo Trate de Cogerles I have no choice But to start with anime Club Bueno Podría empezar Con el club de anime No Tienes que irte Al club de literatura Manuel Anda Pero si es Mónica Ahí con glitches ¿Qué te pasa Mónica? Estás un poco mal Te veo un poco Glitcheada Oh my goodness No te esperaba verte aquí Si es Mónica Mi antigua amiga Y compañera Del año pasado Pero ¿Qué te pasa? Dime Cuéntame ¿Qué hay de tu vida? Estás mirando fijamente Deja de mirarme Me estás acosando Es broma Ha sido un buen rato Desde hace 50 segundos Digo Un año Un año Un año Una semana En realidad Mónica Una semana Sí Sí Solo hace una semana Pero te he echado de menos Mónica Mónica Me sonríe Dulcemente Ah Mónica Esas sonrisas Me van a enamorar Por favor Deja de sonrirme We don't know each other Nos conocemos así A nosotros mismos Pero raramente Así hablamos But we were in the same class Last year Bueno Hemos estado en el anterior Año Juntos Eso ya lo expliqué En los anteriores Capítulos No me acuerdo En cuál Pero en uno de ellos Mónica Probablemente Es una de las chicas Más populares De la clase Inteligente Guapa Atlética Sí 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 Y rompe paredes También Que no se note Básicamente Completamente Fuera de mi liga Estás fuera de mi liga No ¿Qué puedo hacer? So I haven't hit a smile To me So Juntos A little Como que What do you Came in here For Anyway ¿Qué haces aquí? De todas maneras Oh I just Been looking For some Some place To Use For my club O sea Que iba Por unos Suplementos Unos Para ayudarse A sí misma Do you know If there is any Construction paper in here Si hay un Papel De Construcción No sé No sé si se Se refirirá A la Cartulina O Yo qué sé A un Marker Sí Bueno Rotuladores En case you could Check the closet Puedes mirar En el armario Así que You are in the You are in the debate club Right O sea Estás en el Club de debate Verás Sobre eso Estás Actualmente Bueno Básicamente Me fui De Club de debate De verdad En plan Te fuiste Bueno Básicamente En plan You quit No sabría Cómo traducir En plan I quit Renuncio O algo así Eso Renunciaste Yeah Para ser honesta I can't stand All politics Around The major clubs Básicamente Que no le ha gustado La política En ese sentido Él lo entiendo No entiendo Yo también la odio Feels like Nothing but Ergon About the budget And publicity And how to prepare For events O sea Básicamente Argumentando Sobre La publicidad Y las cosas Para preparar Se ven Dos de esos chismes Era mucho trabajo Personalmente Y no me divertía Y no hacía Cosas especiales Sobre ello Básicamente Mucho básicamente Repito últimamente Mis vídeos Básicamente De todas maneras ¿En qué club Has decidido unirte? Actualmente He hecho uno nuevo Ah sí? Vaya vaya Literature club Ah Ese glitch Literature Sí, sí Club de literatura That sounds Count of Pau Pau Que es tal Tampoco voy a buscarlo Tampoco es que tenga ganas How many members Do you have so far? ¿Cuántos miembros Tienes Hasta ahora? Mmm 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 Ja 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 Es un poco Bueno Vergonzoso Pero Somos solo tres Es lo que más Hemos llegado Porque eliminó Una de ellas Y no quería Que se ligase A Manuel Y por eso La he matado Pero en realidad Ahora somos tres En realidad ha sido difícil Encontrar nuevos miembros Para bueno Básicamente sonar un poco Aburrido Bueno I can't see that Puedo ver eso Puedo mirar eso But it's really not boring at all You know No estoy todo aburrido De todo Ja 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 Literatura Plan puesta para todo Reading Writing Poetry O sea Lectura Escritura Poesía O sea Me refiero De que One of my members Even keeps Her manga collection In the club room Así que Que tiene Colección De ¿Por qué? Digo otra vez Básicamente Voy a titular A este Episodio Básicamente Es broma Pues Bueno Tiene su Manga Su colección De manga ¿En serio? Vaya 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 Es divertido ¿Verdad? O sea Básicamente Insiste Que manga Es literatura También Ja 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 Me refiero De No está En lo incorrecto Supongo En vez De que Un miembro Es un miembro ¿Verdad? O sea Un miembro Es un miembro No te jodas Vale De monica Seis Sí Si Ha dicho Que Es ella Ehh Mmm Puto de suspensión Ehh Manuel ¿Qué pasa? But Any chance Are you looking For a club To join Estoy mirando Un club Para unirme A Me refiero Supongo Pero En ese caso Hay una oportunidad De que Podrías hacerme Un gran favor Podrías Unirte A mi club Pero Básicamente Es una invitación Hacia mi club Para que Tu unes a mi club Y pueda Violarte Y digo Estar contigo Digo También No sé Hacer algo Y miro Así A los Dos lados De forma inocente Por favor Mmm Hay que No tengo Que no tengo Otra opción De decir que no Alguien como Mónica Pues mira Muy fácil No No voy a ir contigo Eres una psicópata Supongo Que podría Mirarlo Podría Chaquetearlo Podría Observarlo Podría Penetra Genial Fantástico Espectacular Eres muy amable Manuel Lo sabes Verás No es nada Realmente So we go Dan Si podemos ir No We look For the Matters And the Time You're More Importante Vamos a Buscar Otro Tiempo En plan Los Materials Son Tores Más Importante Y así Es como Vendí Mi alma Por Mónica Y su Irresistible Sonrisa Últimamente Sigo A Mónica A través De la Escuela Y las Escaleras Y la sección De la Escuela Que raramente Visito Generalmente Usada Para Los Tercer Año Y las Actividades Mónica Llega De Energía En plan After Evasiva De La Puerta Y volví He traído Un invitado Muy especial Conmigo A un Invitado En serio You brought A Boy A Straight Un Tío Vamos a Motar Atmosfera Oh Natsuki But Anyway Why can't you The Club Manuel Vemina Club Manuel Always Always Game In In This Situation This Club Is Full Of Crentible Cute Girls Está Lleno De Chicas Muy Sexis So Let's Me Guess You're Mónica's Boyfriend Right He's The Mónica Do you Do you Do you No 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 Natsuki The Girl In Blanca I have a Attitude More Sensate It's In Blanca It's Apparently Natsuki One I don't Recognize A Small Figure Makes Me Think It's Probably First Year Basically This First Year In In De todas maneras, this is Natsuki, energy as usual, se basa en de enérgica como Swarm Mende. And this is Yuri, the vice president, esa es Yuri, la vice presidenta. Mmm, encantado de conocerte. Yuri, en plan que parece completamente más madura y tímida, parece básicamente en plan que se está guardando las cosas con Natsuki, o sea, como Natsuki. Yeah, it's nice to meet both of you. Encantado de conocer a ambas, básicamente. He traído aquí a Manuel en esta clase, para decidir si se une al club o no. Es interesante, ¿verdad? Mónica Espera, agajas tetas. Did I tell you to let me know what happens before you brought anyone new? Anyone new. O sea, blablablablabla. Creo que dice algo así, en plan en la que... Ese, cuando traes personas nuevas con tu mundo, you know. Sorry, sorry. No me olvides de eso. Lo que sucedió es que se salga a él. De todas maneras, voy a hacer un bolete, ¿verdad? Sí, eso debe ser grandioso, genial, fantástico. Por favor, Manuel, ¿por qué no te sientas? Eh, ¿por qué no? Las chicas, básicamente, me cogen y me arrastran para llevarme a unos escritorios. O sea, Yuri camina hacia la esquina de la esquina, hacia la clase y abre el armario. Mientras tanto, Mónica y Nachuki se sientan en una frente de la otra. Eh, me siento así un poco errado y tomo, así, el primer asiento hacia Mónica. So, I know you didn't really plan on coming here. O sea, no has planeado, en plan, venir aquí. Pero... Asegúrate de llegar bien a casa, ¿ok? Como presidente del club de literatura, es mi deber hacer que las actividades del club sean lo más insistentes para todos. Estoy sorprendida de que muchas otras personas están aquí todavía y debe ser difícil empezar uno. Un nuevo club. Si, you could put that in that way, ya puedes ponerlo de esa manera. No muchas personas están muy interesadas en ponerse aquí todo su esfuerzo en empezar aquí un nuevo club. Especialmente sobre algo de que no llama mucho tu atención como la literatura. You have to work, o sea, tienes que trabajar todo para convencer a la gente de que podría ser divertido y un... y ser útil, básicamente. Eh... Pero... Hace que sembrar los eventos de la escuela, el festival, sean mucho más importantes. Eh... Para ser confidente y te va a hacerte... Eh... Sincera. Eso realmente hace crecer el club para que... Bueno, se crece, ¿verdad? ¿Nasuki? Eh... Hay que... Supongo. Supongo, supongo. Eh... Sí, 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 sí. No sé nada, pero bueno. Todas están muy interesadas en la misma meta. Mónica, en plan... Trabajado bastante duro para trabajar con este para encontrar estas dos encantadas chicas. Yuri vuelve a su mesa en plan llevando el... ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo gritar porque es que Enrique y mi hermana me ha dicho que... Baje la voz. No puedo gritar. Tengo que hacerme un propio estudio del sitio para poder... Hablar lo alto que se me pusiera a enterar más. ¡Dico, gana, coño! Bueno. Y... Básicamente... De nuevo, por cinco... Eh... He cogido una obsesión... Una obsesión muy rara con la palabra... Básicamente. No sé por qué. Básicamente... Enfrente de todos, en plan... Bueno, que pone el teapot. El juego de té en el medio. You keep a wall tea set in this classroom. Tenéis un juego de té aquí en esta... Bueno, básicamente los profesores nos dan el permiso. Después de todo, en plan... Es un caliente té. Nos ayuda así a disfrutarlo con un buen libro. Sí, sí, supongo. Eh, je, je. No te dejes intimidar por Yuri. Solo intenta presionarte. Eh, jajaja. No, que va. Está instantáneamente Yuri en plan... Mira hacia detrás o hacia un lado en plan... I mean that you know. I believe you. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Bueno, te creo. Eh, té y la lectura puede ser un gran pasatiempo para mí. Así que... Sí, con un buen té y... Y si estoy agradecida, Yuri sonríe hacia sí misma en un alivio. Así que Manuel, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Eh, consideradamente no podrías decir exactamente un tema. Me gusta el terror, me gustan las cosas oscuras, ficciones interactivas... La aventura, me gusta la fantasía. Las novelas... De misterio... No sé, las únicas que no me gustan son de romance, drama... Eh... Históricas, por decir... Eh... Cosas, rollo. Ah, y también otro... Un tipo de fantasía que no me... No. No, fantasía. Fantasía romántica. Ese no me gusta. No mucho. En plan, por ejemplo, un ejemplo sería... Actepúsculos. Una fantasía romántica. Y bueno... Eh... También se le llama... Plan... Fantasía paranormal o algo así. O... Paranormal... Romántico o algo así. No sé, no me acuerdo. Romance... Romance paranormal o algo así también. Eh... Considerando así un poco... O... Los... Pasados de... Años... No... Bueno... No sabría cómo responder a eso. ¿En manga? Jejeje... Hay material que incluye a mi vida. En plan, en broma. En plan, en broma. Nosotros que... Son de Perksaf. O sea que... Me llama la atención. Es como si quiere decir algo... Pero... Se mantiene calladita. Básicamente se mantiene calladita. No mucho de un lector, creo. No como un... Lector de verdad... Como yo. Bueno... Puede cambiar. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Hablo como si me fuera a unir al club de literatura sin tener que saber. Incluso... Un plan por la cara triste de Yuri. De todas maneras... ¿Qué hay de ti, Yuri? Ah... Vamos a mirar. Yuri... Yuri... Su rin... Ticklob... With her fingers. O sea... Básicamente coge... El... La copa de D. Con sus dedos. Mi favorita son solamente novelas que tienen una profundidad compleja de fantasías. De palabras fantásticas. Un nivel de creatividad y de complejidad en la trama. Detrás de una impresión para mí. ¿Cómo puedo decir? Es una buena historia. De diferente... De un mundo distinto. En plan extraño. Y que es... Muy impresionante para mí. Yuri goes on and create passionate about her reading. Bueno... Seguramente... Yuri y yo... Nos parecemos en ese sentido... En el que nos gusta el mismo tipo de lectura. Pero... No me corto las penas. X de referencia al futuro. Y también el pasado. Porque no sé si os acordáis... Eh... Desde el Raccoon. Uno de los poemas... De Yuri. Que hace una referencia a cortarse las venas. En serio. Ver... En... En plan... Un mapa ser muy hambriento. Que es uno de mis vídeos. En serio. Verle. Porque ahí doy una referencia a ello. ¿Vale? Eh... Básicamente... Nos dice en plan que va a ser reservada y tímida desde que momento en el que... Va a ser de entre aquí. Y obviamente... De su manera. Sus ojos se mueven así. Y se encienden cada vez que... Se siente más confortable en su mundo de libros. Y no en la gente. Eh... Es realmente impresionante como el escritor... Quiere deliberadamente... Aventajarse de la imaginación compleja de lo que uno puede imaginarse. En plan de hacerte un dar vueltas y vueltas hacia una misma conclusión. Típicas historias psicológicas. Que te hacen dar más vueltas. Y... Estoy leyendo últimamente... Cosas de terror. Eh... Como yo. Eh... Leí terror una vez... Pues... Es claramente intento ver, recolorar. Pero bueno. No tengo mucho nivel de cosas que he leído. Igualmente en el manga también hay cosas de terror. O no es terror. Pero... Básicamente psicológicas. Podría decir que Berserk. Es... Uno de los mangas. Tiene el cual es bastante... Fuerte. Mmm... Berserk. Quiero decir. Y... Es... Bastante psicológicamente... Mmm... De tipo... Que le gustaría a Yuri leer seguramente. Pero seguro. En este... Si Yuri básicamente en la conversación parece... Una roca. Me parece hablar con una roca. O así... I speak that from you Yuri. No esperaba eso. I speak your personality. Eh... Oh... Is... That so? Really. If a story makes me think... Or takes me... To another world. Then I really can put it down. Si... Me hace pensar... O si me hace vieja... Hacia otro mundo. No puedo pararlo. Horrors... Irreal... Y... Cosas en plan... Sucedientes... Que cambian en el camino... Dependiendo del mundo... Son cosas... Que me gustan. Odio el terror. Ah... ¿Por qué? Well... I just... I just... Natsuki y sus manos... Ojos de no se que en plan... Empiezan así... A girar hacia mi... En un pequeño... No importa. Eh... That's right. You say... Like... Write... About... Cute things. Don't you... Natsuki... Escribes... Cosas cute. Verdad Natsuki... Eh... ¿Qué te hace tener esa idea? Ah... You left a pile of scrap paper behind the last club meeting. Dejaste un... Papel... O así... En plan... En la última quedada. Eh... Mire así un poco en el trabajo... Y el poema se me va... No digas en alto. No digas en alto. No digas en alto. Ni dame eso de vuelta. Ok... Ok... Eso ocurrió... La última vez... Eh... Natsuki... Escribes tus propios poemas. Oh... Vaya... Que casualidad. Como la anterior vez. No me sorprende. No me sorprende. No me sorprende. ¿Qué te importa? ¿Por qué te importa? I think that's... Impressive. Bueno, sí. Es impresionante escribir tus propios poemas. Y es muy difícil... Hacer poemas. Os lo digo yo. Que escribo poemas. Y buenos. Jajajaja. ¿Por qué no los muestras? De vez en cuando. No. Natsuki... En plan... Eh... You wouldn't like them. No te gustaría. Eh... No eres muy... Confiada en ese... No eres una escritora muy confiada. Entiendo los sentimientos de Natsuki. Compartir ese nivel de escritura... Básicamente... No eres una escritora muy confiada. Lo mismo que era la última vez. Eh... Como sea lo mismo... Esto lo tendré que editar. O... No. No lo voy a editar. Porque no tengo editor. Vaya. Entro. Bueno. Y el anterior que tenía. Una vez que lo utilicé. Pues... Es un poco mierduque. Así que lo quité. Y aparte que me dejaba marcas de agua. Y bla, 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 bla. Así que dije... Paso de él. En serio. Bueno. Eh... Exponer así las... Mmm... Vulnerabilidades. Y... Expresando en su más profundidad. De corazón. Do you have writing experience too, Yuri? Tienes experiencias de escritura? Quizá debiéramos compartir nuestro trabajo. Y hacer un ejemplo para ayudar a Natsuki a sentirse más confortable para compartirlo. Mmm... I guess it's the same for Yuri. Creo que es lo mismo para Yuri. El silencio se hace por un momento. Eh... Tengo una idea. ¿Por qué... How about this? ¿Por qué no? Natsuki y Yuri se escandalizan por las ideas de Mónica. Vamos a ir a casa y escribir un poemas por nuestra propia cuenta. Pues... En mi siguiente quedada vamos a compartirlo. Eh... Así todo el mundo puede verlo. Ah... Me refiero a que es una buena idea, supongo. Well... I think you're right, Mónica. Creo que estás yo creo. Probablemente tengamos así para encontrar actividades que podemos participar juntas. Y decidir en plan la responsabilidad como vicepresidente después de todo. Y tomarla. Necesito en plan más cosas para el club, para todos los miembros. Besides, now that we have a new member. Así que tenemos un nuevo miembro. It seems like a good state for us to take. ¿Te agree as well? Manuel sí. ¿Por qué no? Hold on. There is still one problem. Ah, sí, problema. ¿Cuál? En plan, me he unido al club del momento. En plan, me voy a unir ahora y eso va. Eh... Nunca dije que Jukong would enjoy this club. No dije que me fuera a unir a este club. Mónica básicamente me ha convencido de venir aquí, pero no he tomado ninguna decisión. I still have a other club I should look at. And... Tengo que mirar a otros clubs y... I lose my train of truth. Eh... Básicamente pierdo el camino del pensamiento. Todas las chicas me miran hacia mí con sus ojos inyectados en sangre. Pero... Lo siento. Pensaba... Ah... Estas chicas me van a hacerme cambiar de opinión. Por segunda vez. Eh... Bueno, supongo un plan de que necesitamos contratar. ¿Verdad, Manuel? La cosa es... We have enough members yet to form an official club. No tenemos un plan que... No tenemos suficientes miembros a hacer un club oficial. Necesitamos cuatro. I've been trying really and really hard to find new members. Y he tratado muy muy duramente encontrar nuevos miembros. But if we don't find one more before the festival... Pero si no encontramos ninguno antes del festival... Supongo que no tengo otra opción de que decidir en plan unirme a este. Eh... Me siento realmente terrible por tener esta situación. Pero... En este club realmente... Parece estar bastante relajado. Así que empezaré a escribir mis propios poemas... Eh... En hojas de papel inexistentes... Y perder tiempo vital... Estas chicas. Sí. Bueno. He decidido entonces de quién me uniré... Club de Literatura. La chica. La chica se enciende en estos ojos. Oh... ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no? Sí. Va a ser divertido, ¿no? Sí. Me asustaste por un momento. Eh... Bueno. Va a ser... Un poco... Sí. Pero... Manuel. Estoy muy feliz. Vamos a poder hacer un club oficial después de todo. Gracias por todo. Eres realmente impresionante. Bueno. No pude decidir... Un plan que sí o que no. Pero... Le ha elegido... El ordenador. Pero bueno. ¿Quién se lo va a hacer? I will do everything you can to give me to a great time, ok? Oh, thanks, I guess. Ah... Bueno. A todos. I think that with that... We can also see end today meeting on a good note. Everyone remembers tonight's assignment. Write a point to bring to the next meeting. So we can also... Or... O sea, vas a ir a detener. O un poema. Mónica en plan mira sí a todos. Manuel. Te... Espera después de clase. Broma. O sea, veo de que vamos a expresionar nosotros mismos y bla bla bla. Sí, bueno. Estoy muy impresionado por... Mónica y su mediocre escritura. Sus... Bueno. Tengo un poco de intensidad dentro de mí. Pero mientras tanto las chicas continúan con su... Pecaña conversación en el... En el juego de... Sí. Supongo que... Voy a ir por mi propio camino. Ok. Nos vemos mañana. Entonces... No puedo esperar. Y yo tampoco. Y bueno. Con eso... Básicamente nos vamos para casa. En plan yendo para casa para hacer el poema para las tres chicas perfectas. Si me pregunto que socarán ellas. Natsuki. Yuri. Y... Obviamente. Mónica. Perdiéndose un poco el tiempo después de la escuela en el club de literatura. Perdiéndose un poco esas cosas. De todas maneras quizá en plan pueda cambiar la forma de acercarme hacia ellas y poder acercarme a una de ellas. Así que bueno. A más circunstancias. En plan. Estoy seguro que vas a tener fortuna de que vaya a poder hacerlas. Y poder realizar un poema para esta noche. Para hoy. Para mañana. Y para nunca. Porque en realidad... Eh... Un poema... Ok. Eh... Pensamientos felices. Pensamientos felices. Pensamientos felices. Pensamientos felices. Qué bonito. Y... Lo dejamos aquí. ¿Por qué no? Es que si no... Jajajaja. Voy a ver si puedo guardar. Save. Ok. Perfecto. Y nos vemos en el siguiente video. De... De letter quizá. No sé. Hasta el próximo video. Chau chau.